El ritmo del chandel es el que yo les estaba bailando, siempre teniendo el parejo que le dé a uno el movimiento del chandel. Entonces uno usaba antecedente un pañuelo. Ese pañuelo se lo tiraba uno al parejo y por medio del parejo daba la vuelta con el pañuelo agarrado.